¡Gracias por ver el video! En las carreras no fueron en 4 ruedas, fueron en 2 ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue que te decidiste o tu familia se decidió a que corrieses en 2 y no en 4 ruedas? Supongo que cuando eres más pequeño ves un poco más cerca, si te gusta el mundo del motor, el paso a la moto porque es parecido a cuando eres pequeño, andas en bicicleta entonces supongo que es un paso más fácil empecé un poco en las motos a modo de hobby, muy pequeño con mi padre él también había sido piloto de motos de joven, antes de empezar con los coches y bueno, fue una cosa así poco a modo de hobby empezamos haciendo algún campeonato regional, luego fuimos poco a poco a más pero siempre desde el punto de vista de pasárselo bien y divertirse y crecer en el deporte no de la forma en la que si te dedicas al automovilismo te tienes que dedicar en cuerpo y alma no es de la misma manera En el caso de motociclismo, aquí en Asturias parece que cuesta trabajo que salgan pilotos sobre todo en circuitos, que despunten, que lleguen a lo alto en ese deporte ¿Cuál crees tú que puede ser el motivo por el cual esos pilotos asturianos no llegan arriba? Hombre, está claro que en velocidad, que es lo que yo hacía la falta de un circuito permanente Lo que tantas veces se dice, la falta de un circuito en el norte Sí, porque piensa que yo para entrenar los últimos años que competía pues igual me iba 16 o 18 fines de semana al año a Albacete Albacete era el circuito más cercano de mi casa digamos en el que se hacía una prueba del Campeonato de España porque el Jarama perdió ya esa puntabilidad entonces, bueno, ya ves el paseo que te tienes que pegar para entrenar y solamente puedes entrenar esos 16 o 18 fines de semana al año con suerte Luego, ya damos paso a tu participación en los deportes de cuatro ruedas en el deporte del motor yo no sé si pudiste aprovechar esa experiencia de motos porque es que tampoco tienes experiencia en karting no tuviste experiencia previa en karting entonces, ¿te sirvió de algo el haber corrido antes en motos? Sí, por supuesto que sí yo creo que la moto es una escuela para todo no solamente de que estás encima de un motor y tienes que tener mucho feeling con las suspensiones con los frenos tienes que ser también cuidadoso porque tú si te subes a un coche de carreras y te pones a hacer un poco el bruto si te equivocas no pasa nada en la moto si no eres fino si te equivocas muchas veces te vas al suelo muchas veces entonces creo que es una escuela muy buena y que yo a pesar de no haber hecho karting y empezar a los 18 años en rallies pero con una experiencia de 6 meses de carnet a los 6 meses de sacar el carnet me presenté a la selección de pilotos que hubo en Galicia de la empresa Rally Car y la gané me acuerdo que había quedado segundo o tercero Iván Ares y bueno, ya digo, 6 meses de carnet tenía apenas sabía poco más que conducir no tenía tampoco pensado junto con mi padre empezar en ese mundo hasta unos meses antes primeras carreras en el trofeo Tonalón de Asturias un trofeo muy competido por aquella época ¿fue una buena escuela para empezar? sí, por supuesto todas las copas de promoción tanto a nivel regional como nacional y si son, digamos, un poco asequibles yo me acuerdo que corríamos con coches muy de serie que hacían buenos tiempos porque eran buenos coches y además corríamos con neumáticos de calle cosa que, bueno, abarata muchísimo los costes cuando empiezas en competición aparte, como dices, había mucha gente que llevaba muchos años corriendo con ese coche y bueno, ya desde el principio estuvimos en la primera carrera y hicimos un segundo puesto y no nos bajamos de ahí en toda la temporada entonces creo que eso fue una lanzadera un poco para que al año siguiente me ayudase el Real Automóvil Club de Cataluña de eso quería preguntarte terminas saliendo al desafío Puyo Nacional con el apoyo del RAC y de Rally Car aquella época quizás no fue lo bien que tú esperabas ¿cuáles fueron las razones? porque en realidad uno espera siempre conseguir las mayores metas yo creo que ahí empecé a pagar mi falta de experiencia de no haber, por ejemplo, tenido escuela de karting o de circuitos o eso porque empezar a correr con slits con coches que ya son más de carreras de verdad cambia mucho la conducción que tú puedas tener o la poca que hayas podido adquirir en la corta experiencia que tienes entonces ahí creo que la falta de conocimiento del Campeonato de España con la normativa que tenemos hoy en día de los pocos reconocimientos con una serie de cosas pero si no hubiese tenido ese apoyo del RAC de Asturias París Natural en su día todos esos patrocinios no hubiese sido posible esos primeros pasos por el Nacional esas primeras temporadas que le hacen falta hoy en día a cualquier piloto tenga experiencia previa o no para rendir en un Campeonato de España Luego posteriormente comienza tu colaboración con Leo Motor y ya te desembarcas en la Copa Renault Clio R3 y ahí ya llevas un coche de verdad de carreras quizás fue el mejor coche que pilotaste hasta ahora Bueno, creo que fue el mejor coche escuela es un coche que sí que de verdad las sensaciones son de competición puras sea más rápido o más lento era un coche rápido de aquella pero bueno, sea más rápido o más lento las sensaciones son de verdad de un coche de competición frenada, cambio el tipo de motor, atmosférico siempre había que llevar muy revolucionado ese año coincidió que tuvimos un ingeniero francés que nos traía Renault a las carreras que me ayudó muchísimo también y yo creo que ahí empecé realmente a tener un poco de ritmo y a mejorar mucho más que en los años anteriores porque me faltaba esa base que no había tenido En posteriores temporadas utilizaste varias marcas y varios modelos de coches no todos dieron los resultados a lo mejor que tú esperabas ¿de cuál de ellos es del que más te arrepientes de tener, de haber participado? Bueno, supongo que no me puedo arrepentir de nada porque fue un momento que además en el país fue un momento muy malo económicamente y después de en el año 2010 ser campeón de España de Grupo N como fui no corriendo contra nadie sino contra Pedro Burgo contra Víctor Senra multitud de pilotos rápidos que había por aquel entonces con los Grupo N fui el campeón de España de Grupo N más joven de la historia en ganarlo creo que el otro récord estaba en el 1987 o por ahí el año que nací yo entonces creo que después de eso sí que haber tenido una continuidad pues subirse a un Mitsubishi mejor no eran los Mitsubishi de ahora no tenía nada que ver a un coche mejor o a un coche aunque no fuera mejor pero sí ya dentro de una marca oficial creo que hubiese sido el paso lógico pero bueno las cosas económicamente estaban así yo vengo de una familia humilde no podía subsanar eso con el dinero de casa entonces bueno me tuve que estar conservando durante unas cuantas carreras esa temporada apenas hice dos o tres carreras durante las dos siguientes temporadas conseguimos hacernos con un Lotus que lo recordará mucho la gente porque bueno era un coche muy espectacular y también muy difícil de conducir aunque bueno no era un coche top y solo nos permitía pues eso hacer alguna pequeña carrera buena algún cuarto o quinto puesto dentro del Campeonato de España que es lo máximo que se podía conseguir con ese coche de todas maneras parece que estamos aquí hablando llorando penas pero a lo largo de todos estos años entre otras cosas ganaste la Copa Clio y fuiste a participar a uno de los rallies míticos del Mundial, la Rally de Monte Carlo allí seguramente los rivales la experiencia que tenían los rivales en esa carrera fueron un hueso duro de roer para poder pelearse contra ellos Sí, por supuesto que sí pero yo creo que es bueno acordarse de esos momentos de sufrir mucho y de muchas lágrimas y de esforzarse y de no tener de sacrificio de sacrificio no tener nada porque en aquel momento si me dicen oye dentro de un año y medio o dos años vas a estar corriendo el Monte Carlo en el Campeonato del Mundo de Rallys yo digo estás borracho no sabes lo que dices y así fue el año pasado pudimos correr el Monte Carlo fue una experiencia única para nosotros nos costó mucho ir allí aunque tuvimos mucha ayuda de Renault no solo del concesionario sino de Renault España y el resto de patrocinadores la experiencia fue increíble yo aprendí muchísimo y me ha ayudado si pudiese hacer muchas más carreras como esa el nivel que tengo subiría exponencialmente porque realmente carreras de cuatro días con barro hielo nieve seco y ya cuando entramos en el terreno que más conocemos que es el asfalto seco estábamos haciendo tiempos con los mejores de Europa y terminar terceros dentro del trofeo Renault Europeo fue todo un sueño la verdad claro seguramente Cima es un apellido que normalmente todos ligamos a Renault Renault y Dacia llevan bastante tiempo magando en si salir o no con un R5 en caso de que lo hiciera sería una opción para ti de las más me imagino que de las más esperadas y que intentarías correr con un R5 bueno actualmente Renault no tiene R5 lo que tiene es el Masi Rally que se está construyendo ahora ese proyecto para el Masi Rally es un poco lo que nosotros estuvimos desarrollando para este año pero bueno las cosas no no salieron como nosotros esperábamos Renault quizá dio un poco un giro por una pequeña parte del presupuesto que les hacía falta completar nosotros no la teníamos y van a empezar este proyecto con Miguel Fuster que bueno es un pentacampeón de España entonces bueno que no te hayas subido tú en ese coche y se haya subido un pentacampeón de España no te tiene que hacer sentir mal tampoco yo lo que creo es que estamos en un momento muy bueno de forma de experiencia de edad de físico de todo y creo que si el año que viene tuviésemos la oportunidad bien sea con Renault o con otra marca de estar subidos en un R5 un coche para ganar yo estoy seguro que en muy poquitas carreras estaríamos luchando por los puestos de cabeza con el resto de pilotos jóvenes que ya hay hoy en día en el campeonato con respecto a lo que nos estabas contando antes de los pilotos de Miguel Fuster yo quería preguntarte ¿qué se siente un piloto como tú cuando hay pilotos que están corriendo ahora que todavía que ya corrían ya en la época de tu padre? ¿qué se siente cuando ves eso? cuando ves pilotos tan no vamos a llamarlos antiguos ni viejos pero tan veteranos ¿no? ¿desarías que se retiraran? yo tengo no, yo tengo no, no, para en absoluto ojalá estuvieran todos en activo y que se retiren porque los jóvenes somos mejores que ellos ¿no? es lo que a mí me gustaría lo que pasa que para eso los jóvenes tenemos que tener oportunidades si no las tenemos no les podemos ganar ¿no? yo me acuerdo de ser muy pequeñito y ir con mi padre a Benidorm a ver a Fuster ¿no? porque bueno en su día sí que tenían ellos cierta relación mi padre estaba terminando su carrera deportiva Fuster ya la había empezado hace un par de años una cosa así y bueno tenían buena relación y siguen teniendo a día de hoy bueno y yo me acuerdo de eso de ser muy pequeñito e ir a verle ¿no? y él se conserva bien la verdad que por los años que tiene se conserva bien y el automovilismo es un deporte de experiencia en el cual conocer el campeonato y haber corrido con muchos coches muchos ingenieros te ayuda a seguir siendo competitivo quizás ese es un tema que nunca se tocó aquí con ningún protagonista que el automovilismo como bien dices y sobre todo el apartado en el que estamos nosotros ahora mismo del que estamos hablando que son los rallies quizás sea uno de los apartados de ese deporte en el que más cuenta la experiencia si la experiencia ya no solo el físico sino la experiencia tú por mucho que el físico evidentemente es importante como en cualquier deporte pero tú por mucho que quieras empezar joven en los rallies por mucha escuela que traigas de los circuitos por mucho hasta los 18 años no vas a empezar a rodar por las carreteras y hay miles y miles de kilómetros cronometrados solo dentro del campeonato de España cuando quieres empezar a empaparte un poco de cómo son ya han pasado unos cuantos años unos cuantos rallies después cuando ya haces pruebas más internacionales bien sea Príncipe de Asturias en el cual venían pilotos del IRC de aquella o bien sea la prueba que hicimos del Camarón de Todo el Mundo en Monte Carlo empiezas a a tener otra visión de la carretera de las trazadas cosas que solo puedes conseguir con experiencia con años con carreras y con kilómetros cronometrados con haber estado allí habiendo estado allí no hay otra solución no te lo pueden meter en la cabeza ni necesitas experiencia hay gente que con una base lo coge primero y otros lo cogen un poco después o les cuesta un poco más cogerlo y ahora ya para ir terminando Fran quisiera que nos contases si te cuidas físicamente si sigues participando si sigues haciendo surf como sabemos que haces o que siempre hiciste ¿qué tal? ¿cómo llevas el tema del físico? a ver si no tienes digamos que cuando eres un piloto joven es fácil mantenerse en forma física como dices si que estuve haciendo muchos años surf con los amigos y tal es una cosa que tenemos un poco parada y también cuando estás metido en un campeonato como el que estoy tampoco te puedes dedicar a entrenar o hacer deportes que conlleven cierto riesgo porque por ejemplo ahora mismo Miguel Fuster que estamos hablando de él que es un piloto que físicamente se prepara mucho ha tenido una caída de la bici hace un mes y pico una cosa así han tenido que operar de una vértebra bueno entonces te puedes tropear de alguna manera la temporada o la carrera incluso la carrera efectivamente entonces lo que tienes que hacer es un poco sobre todo cuidar la alimentación y todo lo que sea gimnasio o hacer un cierto entorno de seguridad es lo mínimo que tienes que hacer como piloto no hay duda de que desde luego a ti se te nota de que te cuidas y además pues bueno en las carreras que estás haciendo en el campeonato de España se nota también en los tiempos supongo y tú lo apreciarás bueno es una cosa que por ejemplo mi padre observa mucho le gusta mucho mirar los parciales ver los parciales finales de los tramos largos cómo está la gente y siempre lo comenta este no está muy bien físicamente este sí que se nota por ejemplo ahora nos vamos al rally dorense un rally durísimo que generalmente hay 36 38 grados de temperatura ambiente y con tramos largos como el cañón dosil sin una sola recta la verdad que es muy importante no llegar asfixiado al final porque bajas el rendimiento y pierdes un rally que mismamente el año pasado ganamos por un segundo y pico o sea que es muy importante bueno pues Fran te damos las gracias por estar aquí en Vizmotor Sport vosotros y te deseamos también suerte en el próximo rally en orense que como dices es un rally difícil y que a ti pues se te da bien y esperemos que consigas un buen resultado muchas gracias 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 por ver el video